El Pilgrino fue abogado, fue militar, o se hizo militar en la batalla, en la lucha, en el traje, también su faceta ideológica, sus puntos de vista, su compromiso por la independencia de estas tierras. Pensando en Belgrano, en Marcos Juárez, no solamente se pueden encontrar calles que hagan referencia a él y a su persona y a sus acciones en vida, sino que en otros lugares también. Sí, lugares de memoria, como podemos encontrar en la Plaza General Paz, podemos encontrar alguna escuela, encontramos, tenemos escuelas con ese nombre, tenemos placas que lo referencian, tenemos bustos que lo referencian, hay mástiles que lo referencian, hay muchos lugares en nuestra ciudad en donde podemos rastrear a ese Belgrano. Busto de Belgrano Fue inaugurado el 20 de junio de 1968 y se encuentra ubicado en la esquina de Belgrano y Champañal. Fue donado por el Rotary Club, esculpido por el artista local Miguel Daga y aprobado por la ordenanza municipal número 44. Desde su emplazamiento, se transformó en uno de los lugares donde cada año los alumnos de cuarto grado de nuestra ciudad prometen la bandera. Mástil del Bicentenario Mástil del Bicentenario Se localiza sobre la avenida de Las Coloñas en el ingreso a nuestra localidad desde la autopista Córdoba-Rosario. Fue inaugurado el 20 de junio de 2010. Cuenta con una altura de 30 metros y la bandera nacional, izada en el mismo, mide 14 metros de largo y 7 metros de ancho. Mástil en Plaza General Paz En dicho lugar, se puede encontrar un mástil en homenaje al creador de la bandera. Anteriormente, se ubicaba en el centro de la misma, pero luego fue movido para emplazar, en su lugar, el monumento a San Martín, inaugurado en 1956. En su pedestal existen diversas placas, entre ellas, las donadas por la clase de 1918, el club argentino, los maestros de Marcos Juárez, la promoción 1961 de maestras, bachilleres y pedidos mercantiles, la cámara junior de Marcos Juárez y el centro recreativo y cultural de nuestra ciudad. Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano y Busto del Proce. El Instituto Secundario Manuel Belgrano fue fundado el 14 de abril de 1945. En 1949, la institución pasaría a llamarse Mariquita Sánchez de Tonso. En 1982, por resolución ministerial, cambia su denominación a Escuela Nacional Normal Superior General Manuel Belgrano. Finalmente, al pasar de la dependencia nacional a la provincial, en 1995 adquiere el nombre que lleva en la actualidad. El busto que se encuentra en ella fue esculpido por Comelo y Bufa y donado por la Municipalidad de Marcos Juárez, siendo inaugurado el 20 de junio de 1997. Busto Municipalidad de Marcos Juárez. Frente a la Municipalidad de nuestra ciudad, ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, se sitúa un busto de Belgrano que fue donado por la Sociedad Italiana de Marcos Juárez e inaugurado el 15 de agosto de 2003. Al año siguiente, el 20 de junio de 2004, el gobierno municipal colocó un mástil mayor que, en la actualidad, acompaña a dicho monumento. Monolito de la Independencia Monolito de la Independencia Emplazado en la plazoleta Alberdi en 1966, es un homenaje de la Municipalidad y pueblo de Marcos Juárez al cumplirse el sequicentenario de la Independencia Argentina. Monolito de la Independencia Monolito de la Independencia Monolito de la Independencia